Y así volando libre como el viento, seguiré buscando más felicidad, seguiré flotando suave en la vida, espero encontrar confianza y paz. Voy a tratar de dejarme llevar por el viento que amaneció hoy y perderme en él como la hoja caída muerta de un árbol hoy. Trataré de no perderme en el humo que tanto incendio cubre a la tierra, voy a cerrar los ojos y me dejaré llevar y no pensaré en nada más que en volar. Así volando libre como el viento, seguiré buscando más felicidad, seguiré flotando suave en la vida, espero encontrar confianza y paz. Y así volando libre como el viento, seguiré buscando más felicidad, seguiré flotando suave en la vida, espero encontrar confianza y paz. Buscaré sonrisas que aún no encontré, buscaré los sueños que aún no tuve, apartaré. Apartaré todo rencor de mi mente, y trataré de darle color a mi presente. Y solo lloraré si me emociono, y solo me quejaré si encuentro miseria. Dejaré a un lado cualquier inundicia, y exigiré que en mi mundo haya justicia, y así volando libre como el viento, seguiré buscando más felicidad, seguiré flotando suave en la vida, espero encontrar confianza y paz. Confianza y paz.